Música Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal En esta ocasión vamos a estar jugando en el mapa Shire Pero justamente no es para mostrarles sobre como jugar y esas cosas Así que rápidamente me pongo el kit y elijo Y bueno, esta partida ya la he jugado, solamente que la grabé y ahora la estoy comentando Bien, lo que les quería venir contando es que ya somos 300 suscriptores ahora mismo Hemos estado jugando con el Omega Crowds hace rato y me dijeron que si, faltaba uno Pero ahora ya somos 305, pero bueno, espero que este siga subiendo Y como me ha prometido, como no se llegó al reto de los likes en el video anterior Pues decidí hacer los 300 subs y muy bien Bien, ahora ya los, como ya los tengo, pues ahora ya la cuenta Big está en sorteo Pues ahora este video no es justamente para sortearla, no, para sortearla haría uno o otro video más Este video justamente es solamente para decir que acá abajo en los comentarios Todos los que comentáis este video, pues estarán anotados para el sorteo Bien, ¿y cómo será el sorteo? Pues no será justamente que me dejaran su nombre abajo No, yo veo que abajo comenten, comenten lo que sea y yo los anoto Siempre y cuando, siempre y cuando tengan que ver con el Minecraft y que quieran la cuenta BigHeroes Y bien, que les servirá para botar cofre de OP y tener una armadura chetada Bien, hasta ahí estamos bien Entonces, vas abajo en los comentarios y ponéis tu nombre de... No, solamente comenta y quiero participar o participo o mi nombre o comenta lo que sea Bien, entonces yo simplemente anotaré tu nombre de usuario Yo anotaré su nombre normal de su canal O su cuenta y la sortearé es así simplemente con su nombre Y pues si queréis ponérmela a su nombre, no, no Su nombre es King Pues simplemente no les pondré Así que solamente comenten que quieren participar y pues sin nada, yo los anotaré Y ¿qué esperas? Bueno, dale, comparte su video, dale me gusta Y suscribirse si no se han suscrito Y bueno, los espero para la próxima video que será el sorteo Así que dale, a comentar, todos a comentar los que quieran participar Ahora sí, hasta la próxima, bye ¡Suscríbete al canal!